qué tal cuates amigos que me estén viendo aquí un vídeo en el canal radio yoshi gamer yoshi gamer ps buena sesión de que salto fue la europa nada más quería pasar a decirle a comentarle que me da mucho fallo la neta yo antes jugaba en mi ahorita tengo la play 5 pero antes jugaba en mi playstation 4 slim y pues la verdad si me daba a veces tirones y tardaba y tenía algunos bugs y se trabaja pero ahorita quedé en empate y me sacó volví a entrar ultimate in reinicie la consola la volví a aprender y a ver si no me vuelve a sacar y a veces me saca de la tiendita de los sobres y a veces me toca jugar con muchos jugadores de computadora no sé a qué se debe a eso y a veces juego con trabajadores que tienen cartas de oro de plata y de bronce en rivales y me terminan ganando yo no sé qué es lo que está pasando si es mi internet porque yo juego a cable yo la verdad estoy jugando a cable tengo conectada la play a cable y no sé a qué se deba eso se supone que a wifi es peor yo a cable de red pues debería más o menos responderme pero se ha trabado mucho la verdad ahorita podemos jugar así este estamos a rivales vamos a jugar a rivales a ver qué pasa el primer partido siempre lo agarra bien pero después empieza me saca de última de ti ahí está y agarró pero hace rato me tocó con puro de computadora y de hecho a veces hasta tiene nombres así como de que como que hasta te bajan el autoestima los nombres y así pero esperemos que sea cosa del juego yo lo que no quiero llegar a creer es que pues sea gente que se mete a manchar el juego ya saben desde la compu con los disquemods modernos de que